Y a vacilar, Raymond Manco está realmente en su salsa. Cuando baila, le pone alma, corazón y vida. Y cuando no le hacen mucho caso los jurados, cuando sus pasitos no convencen a los jueces, él es como si hubiera perdido el partido de su vida. Le sale la pijonería. Al hombre no puede más con su genio, porque él se entrega todo, todo el pundonor lo deja en la pista de baile. Yo creo que este muchacho realmente nació para el baile, nació para los flashes, nació para las luces y el neón. Ahí está él. ¿Cómo se nota que en vez de practicar, yo creo que se la pasaba de disco en disco, de salsódromo en salsódromo, porque tiene práctica, tiene cancha. Eso se nota. Mírenlo. El muchacho hace lo suyo. Sabe su trabajo. ¿Por qué lo ponen a patear pelotitas? ¿Por qué? Su trabajo es ese. Esa es su vocación. Ha descubierto para lo que este muchacho sirve. Dejen de llamarlo jugador de fútbol, porque además mi equipo tiene. Llamémoslo bailarín, personaje de farándula, descubrimiento del año. Eso es lo que debemos llamarle. Todo, miren, hace todo. ¿Eso en la cancha alguna vez lo vieron hacer? No, jamás. Ritmo y todo. Es cool. Miren esto, ¿ah? Por eso, ¿qué le hizo? Miren, es como si le hubieran anulado un gol. No, no. Más. Le puso más pasión, más ímpetu, más ganas. ¿Verdad, señor director? El jurado ha dado resultados que arrojan una diferencia entre el equipo A y el B a favor del equipo B. Y, con un voto sorpresa, un empate entre los dos equipos. Señores y señoras, señores y señoras. Pasa a Capilla. Su voto es, su voto indica, perdón, su voto indica al equipo que mejor ha bailado para ellos. Y pasa a Capilla el equipo A. Pasa a Capilla el equipo A, señores y señoras. Nosotros, vamos a corte y regresamos. Ahí está, todo ofendido, se lo tomó a pecho. Es como si el árbitro lo hubiera expulsado de un partido en el que estaba dando todo de sí. Ahí está. Miren ustedes, ya ven, el fútbol, señoras y señores, ha perdido un jugador indisciplinado. Pero ha ganado un futuro talento, una futura estrella del mundo del espectáculo. Bienvenido, Reino Unmanco, al show business.